Sí, hemos realizado una nueva apertura, primero en Bomberos, después acá. Se han encontrado 13 denuncias, algo que nos pone de alguna manera contentos por la participación popular, no así por la situación del tráfico, que siempre es una preocupación constante para todos los sectores de la ciudad. Sí es importante que la gente denuncie, que ante la reiteración de causas es como se apura a la justicia para que pueda intervenir de forma más eficiente y por eso siempre convocamos a los vecinos que sigan participando, que sigan realizando las denuncias, tanto acá en Municipalidad como durante un mes más en Bomberos, porque es la única forma con la participación de todos como este tipo de flagelos se pueden controlar. ¿La modalidad sigue con un buzón en Bomberos un mes más? ¿Y este que está fijo aquí en el municipio? Exactamente, sigue de la misma manera, va a estar un mes más para todo aquel que se quiera acercar tanto al cuartel de Bomberos como a la Municipalidad a hacer las denuncias, lo puede hacer durante un mes más, luego el buzón que está en Bomberos es rotativo, así que por este mes se pueden acercar a Bomberos. Bueno, las 13 denuncias estaban aquí en el buzón del municipio, ¿eso tiene que ver por ahí con la cuestión de practicidad, de que aquí hay más movimiento de gente? Y seguramente, puede ser que en este momento haya más denuncias acá, la gente que pasa que viene justo a pagar a lo mejor alguna tasa y bueno, hace la denuncia que corresponde. Siempre el buzón móvil puede, hay meses que hay más denuncias, menos denuncias, pero eso es relativo, o sea, siempre que la gente tenga la posibilidad de poder acercarse a distintos lugares, siempre es positivo. ¿Qué tal? El análisis que uno hace es que en realidad no hay una homogeneidad en la cantidad de denuncias, hay meses que hemos sacado dos o tres denuncias y hay meses que salen mucha más cantidad, más de 10. Depende mucho de los meses, pero vuelvo, voy a repetir lo mismo que dijo el Intendente recién, que la ciudadanía pierda el miedo en el sentido de que venga a hacer la denuncia, a total nadie los ve, nadie le va a generar ningún reproche ni nada, o que se acerque el Intendente y hable conmigo, pero no dejemos de hacer denuncias porque, como dijo muy bien el Intendente, a veces la reiteración de las denuncias es la que obliga a veces la justicia o la policía a actuar y no nos dejemos, porque ya denuncié y no hicieron nada. No, sigamos teniendo la presión porque creo que es una de las formas para que se actúe. Para acercar un poquito la memoria de la gente, estas denuncias, ¿dónde son elevadas? A la Fiscalía en Rosario, que es la Fiscalía Federal, que es donde están incorporados este tipo de delitos. Más allá, para dejar tranquila a la gente, la denuncia es anónima, eso es lo que más tiene que tranquilizar, o sea, no hay... Uno cuando hace las denuncias las hace en forma anónima, se elevan, fíjense que no se miran directamente, no se abren acá, sino que se abren directamente en Fiscalía, por eso, para que la gente esté tranquila y pueda participar y pueda seguir haciendo las denuncias, que creo que es lo más importante, más allá de lo que hacemos las autoridades constantemente, tanto con la Brigada como con Fiscalía, haciendo las denuncias que creemos pertinentes, que la gente se acerque, es un apoyo muy grande.